Comunicreativos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de ciencia y como lo dice el título, sí, de ciencia en TikTok. Ahora que nos urge y lo vamos a reflexionar mucho, nos urge tener conocimiento científico o involucrarnos con el conocimiento científico como sociedad, como país. Pues hoy tengo un invitado que es un invitado de lujo y yo siempre lo digo, además lo entrevisto en modo fan. Les voy a platicar un poquito de él. Las papas, aunque no lo parezca, son 80% agua. En 1995 se convirtió en el primer vegetal cultivado en el espacio. Es el cuarto cultivo más importante a nivel mundial, solo después del arroz, el trigo y el maíz. Es el segundo alimento más consumido en Estados Unidos, justo después de los productos derivados de la leche. Y el señor cara de papa fue el primer juguete que se anunció por televisión. Él es Rafa Carvajal. Él es ingeniero bioquímico, con doctorado en bioquímica. Está en Durango y bueno, se ha convertido en toda una celebridad en TikTok. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de redes sociales, de TikTok, de los mitos. Si ustedes estaban pensando en lavar el pollo, bueno, Rafa nos dice por qué o meter el huevo, los huevos en el refrigerador. También nos va a platicar si está bien o no. Eso y muchas otras cosas más nos platica en TikTok. Rafa, bienvenido. Muchísimas gracias por esta plática. Muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio y por permitirme aquí compartir con todos ustedes. Padrísimo, Rafa. Vamos a platicar de varias cosas, pero quiero iniciar un poco con este punto. Tú eres ingeniero bioquímico. ¿Por qué te interesó estos temas? Y además en un país en el que parece que de pronto los chicos, cuando están en la preparatoria, están eligiendo sus carreras, de pronto se meten en criterios muy extraños como ¿qué carrera es más fácil o qué carrera paga más? O para acabar de amolar, ¿qué carrera no tiene matemáticas? ¿En qué momento tomas la decisión de meterte en la ciencia? Este, pues sí, precisamente en bachillerato. Es que uno está muy chiquito cuando coge uno la carrera. Sí. Porque es una decisión para toda la vida, pero bueno, así funciona ahorita el sistema. Aunque regresaste hasta la secundaria, yo creo. Yo estaba en la secundaria en el taller de electricidad, porque mi papá es ingeniero electricista. Entonces, como por ahí el caminito era lo que yo vi en casa, pues por ahí va. No conocí otras cosas. Te digo, estaba uno muy chavito. Genial. Entonces, este, como que el paso lógico después de electricidad, sobre todo en esta época, era la electrónica. Como que era lo que estaba de moda. Estoy hablando por ahí del 93, 94. Y, pues, entré a un bachillerato a electrónica, el Sabetis 89, acá en Durango. Y no me gustó. Me hacía muy aburrido. ¿No te gustó la electrónica? No, no, no. Se me hacía como... Yo pensaba que nos iban a poner más cosas más prácticas. Ajá. Que era todo más... Que me iban a enseñar a arreglar televisiones, que me iban a enseñar a arreglar radios en aquel entonces. Pero no, nos ponían muchas teorías, muchas matemáticas, pero no me decían para qué servían. Entonces, pues a mí se me hacía ya aburrido. Sí nos ponían ahí los osciloscopios, pero no me decían para qué eran los osciloscopios. Y preguntaba y los nuestros se enojaban y como que pensaban que como que los estaba retando o algo así. Entonces, dije, no, pues, no. Tuve que tomar la decisión de decir en mi caso, ¿saben qué? No, no. Eso no me gusta para nada. No quiero estar aquí. También sufrí algo de bullying. Entonces, era... Fue una época muy incómoda para mí. Claro, claro. El chiste es que buscando ahí las alternativas, dejé segundo semestre a medias. No reprobé, simplemente lo dejé a medias porque no me gustaba. Buscando ahí las alternativas, fui a dar con un bachillerato químico-biológico, que es el CBT-130 acá en Durango. Y fui nomás por ver qué había. Como que andaba buscando alternativas para seguir estudiando. Y ahí me encontré que había bachillerato que tiene que ver con análisis clínicos. Había bachillerato que tenía que ver con química de alimentos, con la química de papel, sabía celulosa y papel. Y dije, bueno, pues, a lo mejor si no soy tan inteligente porque venía con esa derrota de que pensaba que no me gustaba la escuela y eso. Pues aquí me iban a enseñar a hacer conservas de alimentos y pues de aquí puedo vivir. Fíjate. Y pues ya, estaba ahí estudiando química de alimentos, se me hacía agradable. Y conocí a los maestros, al profesor Roque Chavarría y a la maestra María Antonia Huerta. Uno daba microbiología y la otra daba química orgánica. Y me enseñaban con tanta pasión y con tanto entusiasmo que pues lo contagian a uno. Y ahí descubrí la microbiología y la bioquímica. Esa es la clave, porque además también tiene que ver mucho con la pasión y la forma en la que los maestros nos exponen los temas. Yo recuerdo y lo he mencionado mucho en muchos videos aquí en Comunicreando, que en ocasiones uno no quiere estudiar o te aburres en la escuela porque no le encuentras un motivo o una razón del conocimiento, ¿no? ¿Para qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué me va a servir? El por qué y el para qué en la escuela es esencial y muchas veces como que no. Yo recuerdo en la preparatoria el maestro de... era cálculo diferencial integral. Me acuerdo perfecto, un maestro muy hiperactivo. Primer día de clases, cálculo diferencial integral. Yo estaba en área uno y estaba en área uno un poco en contra de mi voluntad porque la verdad es que había reprobado una materia en el año anterior. Y bueno, tenía que tomar la seriedad. En fin, yo no alcancé área tres que era social, es una cosa así. Entonces, me voy a área uno, llega el maestro y no dice buenos días. Entra directo y desde la puerta empieza a dar una explicación, saca un gis y empieza a escribir ecuaciones en el pizarrón. Dije, hasta aquí. O sea, en mi currículum voy a poner último grado de estudios, preparatoria trunca, ¿no? Porque no voy a graduar de la prepa. Igual, igual. Sí, sí, es que ese era el problema, Rafa, la pasión. Ahora, te voy a decir algo porque lo que me dijiste trae chanfle. Tú dijiste química de alimentos. Yo recuerdo mi maestra de química que decía la química inorgánica, porque hay que recordar que a veces lleva uno ambas materias, química inorgánica y luego química orgánica. Y decía la química más sencilla es la química inorgánica. Cuando nos metemos aquí, química orgánica es mucho más complejo. Y entiendo que tecnología de alimentos es química orgánica, ¿no? Sí, 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 tiene mucho, mucho que ver con bioquímica, con química. Sí, es química orgánica pura, se puede decir. De hecho, yo pienso, ahora doy clases yo en ingeniería de alimentos. Y pienso yo que es la evolución de ingeniería bioquímica, como que es la ingeniería bioquímica aplicada. Ajá. De hecho, casi todos mis compañeros egresados de ingeniería bioquímica trabajan en alimentos. Algunos fueron por ahí por algo de medicina, son laboratorios farmacéuticos. Sí. Pero casi todos terminamos con alimentos. Como que es la, el caminito seguir, pues que es donde hay las empresas grandes y la farmacéutica y los alimentos son las empresas grandes de bioquímica y por ahí terminamos todos en esas áreas. Sí, como que dices, ahí es donde hay trabajo, donde hay chamba y donde podría haber salarios bien pagados. Pero aquí me voy al punto ya muy personal tuyo, Rafa. O sea, eres un científico, haces un doctorado. Háblame de esto porque cuando lo leí me encantó. Tu doctorado tiene que ver con el sabor del tequila. Haciste una propuesta, ahí planteaste un proyecto que tiene que ver con el tequila mexicano. Platícame un poquito sobre ese doctorado, que me parece muy interesante. Este, sí, trabajamos con el mezcal. ¡Al mezcal! Vaya, ok. Es parecido, muy parecido. El tequila es un mezcal, se puede decir. Es de una bebida fermentada de agave. Sin que se enojen los tequileros y los mezcaleros, ¿verdad? Sí, luego se ponen ahí, que es lo mismo, pero bueno. Exacto. Simplemente son diferentes materias primas. Cuando yo estaba terminando la maestría, siempre anduve de metiche por todos lados. Andaba ahí de curioso en los laboratorios. Y originalmente yo estaba trabajando con remediación de suelos. Parece que me cambia mucho de tema, pero es más o menos la misma columna vertebral. Es microbiología y con matemáticas. Entonces, este, yo andaba ahí con el laboratorio de remediación y de repente me iba con los de biotecnología de alimentos o microbiología de alimentos. Bueno, algo parecido. Hecho es que estaba yo ahí de metiche en los laboratorios y en cierto laboratorio con el doctor Oscar Soto, hacían aislamiento de microorganismos. Iban a las binatas de todo el estado de Durango a coleccionar los microorganismos que andaban ahí en las tines de fermentación del mezcal. Y querían ver toda la biota, toda la microbiología, todos los microorganismos que había en las binatas. Es como, así como se conservan también los animales, también es importante conservar los microorganismos. Entonces, hay que ver qué hay, cómo trabajan, identificarlos y todo eso. Entonces, cuando los aislaban a los microbios para ver qué eran, hay unos que olían muy rico y hay unos que olían bien feo. Hay unos que olían así a pies, olían a sudor, olían a vómito, pero había unos que olían a frutas, olían a flores, a mantequilla. Entonces, a mí se me ocurrió proponerle al doctor Oscar Soto, ¿por qué no trabajar con la producción de aromas? Que creía yo que pudiera ser atractivo para las industrias. La producción de aromas. Originalmente planteamos bastantes aromas, muchos son acetatos, son estres, que huelen que a plátano, que huelen que a flores, que huelen que a durazno, piña. De hecho, una compañera que estuvo conmigo haciendo la maestría, ella se enfocó en lo que se llama 2-feniletanol. Hizo exactamente lo mismo, pero ella producía aromas a rosas con microorganismos. Mira. Entonces, pero enfocándome en lo que yo hice, fue de todos los microorganismos que tenían en el laboratorio, que eran más de 500 o más, seleccionamos aquí algunos microorganismos. Y así, organolépticamente nada más. Así, pasábamos a ver cuál cajita donde estaban conservados, solía rico. Ah, mira, esto huele a frutas, esto huele a flores. Fum, fum, fum. Y nos quedamos como con 200, y de ahí seleccionamos un microorganismo que producía acetato de isoamilo, que es un aroma que huele a plátano y se utiliza mucho para las gomas de mascar. La industria lo produce con ácidos, ácidos sulfúricos, vinagre, utilizan los productos químicos. Pero encontramos una manera de producirlo de manera orgánica, con levaduras, las levaduras del mezcal. Y llegó un momento que yo tenía que buscar una estancia internacional para poderme titular, era parte de los requisitos. Buscando ahí quien trabajaba con algo parecido a lo mío, me encontré con el doctor Carlos Socol, de la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, en Brasil. Es una universidad ya muy vieja, es muy antigua, es más o menos el equivalente a la UNAM aquí en México. Entonces, escribí a ver si me recibía, me dijo que sí, que estaban trabajando con productores de cachaza, allá en Brasil. La cachaza es como el tequila de allá, es muy parecido al ron. Entonces, ellos, hay unos productores de una región que se da mucho el plátano, y que producía una bebida que fuera cachaza, pero que oliera a plátano. Pero, no se lo podían poner de manera artificial, porque perdían el sello de producto artesanal, según las leyes de por allá. Y le ponían ellos plátano a la fermentación, y cuando estaban fermentando olía mucho a plátano, pero ya producto destilado, ya el embotellado no sabía ni olía a plátano. Entonces, lo que hicimos fue, el microorganismo que yo seleccioné, y que estuve estudiando para ver las condiciones con las que producía el aroma a plátano, se lo agregamos a la fermentación de la cachaza, para que se produjera mucho, mucho, mucho aroma a plátano, y que se conservara esa olla de aroma al final del proceso. Entonces, por eso terminé trabajando con microorganismos y aromas en la industria. Es muy interesante, porque además, volvemos a este punto, ahora que hay tanta competencia, sobre todo, por ejemplo, en las bebidas, en las bebidas alcohólicas y todo, muchos buscan plantear la experiencia, ¿no? Ahora, creo que hay una maestría en España sobre diseños de experiencia, orientados a lo que el consumidor busca y obtiene con una marca, con un determinado producto, y eso está bastante interesante, porque al final esto plantea también la experiencia de beber el mezcal, ahora saborizados, ahora con, incluso hasta el tema del color, la transparencia de líquido, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, y te metiste en un asunto que tiene que ver con nuestra experiencia diaria, el consumo de los alimentos. Ahora viene la pregunta, este, que tiene que ver con esto, ¿por qué de pronto te metes a hacer divulgación de la ciencia, sobre todo en estos temas? Veo tu perfil de TikTok, por favor, si no han seguido a Rafa Carvajal en TikTok, síganlo, es una cuenta que vale muchísimo la pena, aquellos que dicen, ¿sabes que en TikTok, pura basura, pura gente bailando? No, 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 la verdad es que hay muchos contenidos muy valiosos en tu perfil, quiero mencionar estas métricas, porque además como alguien que hace también YouTube, nos interesan mucho los números, porque son interesantes, y aquí me impresionan mucho. El perfil en TikTok es Rafa Carvajal, síganlo ya ahorita, en lo que están viendo este video, síganlo, Rafa Carvajal, un millón cuatrocientos mil seguidores en TikTok al día de hoy, estamos en septiembre de 2022, 25 millones 700 mil me gusta a tus videos, y el perfil dice, ingeniería en alimentos, biotecnología, y buenondismo. Me encanta este último término, ¿en qué momento decides que, bueno, además de tus actividades académicas, eres profesor, entiendo, estás haciendo también investigación, y bueno, te das un tiempo para hacer TikTok, yo veo muchos TikToks todos los días, ¿en qué momento decides, en qué momento conecta lo que tú haces con el TikTok, meter el conocimiento a las redes sociales? Por la pandemia. ¿O sea, fue así como que no tengo mucho que hacer y a ver qué pasa o qué? Más o menos, al contrario, yo creo, que parte de mi trabajo, en el tecnológico de Santiago Papasquero, soy el jefe del departamento de investigación, entonces, este, parte de las labores de ahí de la... como que están tocando en la puerta. ¿En dónde eros? Ah, por eso, por eso el perrito está... Sí, está muy alborotada. Está tocando la puerta. Ahorita no estamos. ¿En dónde dices que estás? En Durango, en Santiago Papasquero, Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquero. Ok, ahí en Durango. Está a una hora cuarenta y cinco de la capital. Ok. Papasquero significa el lugar de los monjes, en tepehuano. Ah, mira, qué interesante. Este, aquí cerquita está la comunidad de Tepehuanes. Muchos de los estudiantes son de por allá. Parte de mi trabajo, soy el jefe del departamento de investigación del tecnológico donde trabajo, es, este, organizar la semana de exceso y tecnología. Y ahora ya cambió de nombre. Ahora le dicen jornadas de conocimiento. Este, se realiza más o menos por el mes de octubre, finales de octubre. Y estábamos en plena pandemia. Ya lo organizábamos año con año. La organizábamos de manera presencial. Hacíamos experimentos en la escuela. Invitamos a los chavos de primaria, secundaria, bachillerato. Ajá. Ahí abrió laboratorios. Los profesores preparaban ahí, pues, labores de la institución. Si era de, no sé, de mecatrónica, pues, les ponían ahí los robots y cositas así, ¿no? Les hicimos visitas bastante entretenidas. Pero ahora tenía que ser todo virtual. No podíamos hacer visitas. Ah, claro. Entonces, quería yo hacer algo, lo más fácil, lo más, lo que se estaba acostumbrando en esa época era hacer los simposios por medio de Zoom y este tipo de medios, ¿no? Ajá. Pero no quería que fueran los típicos investigadores que solo hablan de términos así muy técnicos, que fueran gente que se la pasa en su laboratorio, que es gente muy valiosa, pero que no está acostumbrada a comunicar lo que hacen. Claro. Y estaban empezando así como que a despegar los divulgadores en TikTok. Empezaban ahí por ahí. Estaba el doctor Mikas, este Nico Sastre, que es un veterinario que habla de virus, este, no sé, el doctor Cacahuate, que habla de medicina. Empezaban ahí como que a agarrar ahí su, su famita en TikTok. Y se me ocurrió, escribíle a varios. Al primero que le escribí fue a Nico Sastre. Él me contestó de volada que sí, que él participaba. Y los demás no me pelaron. Ok. No me contestaron. Muy típico. Ajá. Pero tenía muchos amigos ahí que también andaban con el mismo rollo de que les gustaba hacer la ciencia de manera informal. Y les hablé y me dijeron, ah, pues sí, nosotros te echamos la mano, ahí juntamos un panel de cinco personas, hicimos exposiciones. Para esto, yo este, ya lo mismo que dijiste hace un momento, las carreras que son, que tienen que ver con química, con física, con matemáticas, como que no son muy populares. Entonces, yo ya traía un proyecto como de promocionar la carrera en redes sociales, la carrera de ingeniería en alimentos. Este, yo le hacía los guiones a los estudiantes, ellos estudian así, haciendo videos. Lo mismo que hago yo en TikTok, lo hacían, pero mis estudiantes, hacían ahí videitos explicando cosas. No quería salir yo, no quería salir yo a cuadro, porque se me decía que ya estaba grande para andar en redes sociales. Y me decían, a los que estábamos haciendo YouTube también, el parámetro era wherever tomorrow, ¿no? Entonces, los que estábamos más mayores, pues aquí, pues para nada. Lo parecido, pero en TikTok. Entonces, yo no quería salir a cuadro, pero para ese evento de la semana de ciencia, pues tuve que salir, porque tenía que conducir ahí en las exposiciones. Y, este, ya había estudiantes que me decían, oiga, profe, es que estas clases parecen de YouTube, ¿por qué uno las sube a YouTube? Y, pues no, yo me rehusaba. Pero, este, ahora sí que el último que me echó el bujocito que me dijo, ¿sabes qué? Si ya lo estás haciendo, si ya te animas a salir, ¿por qué no haces videos también para ayudarnos? Porque necesitamos mucha gente que ayude a combatir la desinformación. Claro. Esa persona fue Nico Sastre, precisamente. Entonces, a partir de la amistad con él y de mis estudiantes, fue que me dije, bueno, pues vamos a subir de allí un 20 de noviembre, lo subí, tuvo sus vistas, hablaba ahí sobre el síndrome de Cassandra, tengo que explicar de que los científicos estaban diciendo que todo, este, pues estaba descomponiendo, que estábamos siendo muy imprudentes con ciertas tecnologías, con el agua, por ejemplo, y todo eso, ¿no? Ajá. Y eso es lo primero que está publicado en mi redes. Y, unos, un mes después, me ocurrió a subir uno sobre alimentos, precisamente, sobre los empaques de los alimentos. Y se me hizo viral. Entonces, otra vez como bioquímico, dije, bueno, a la gente le gusta que los bioquímicos con los alimentos, podemos hablar de química de alimentos. Ok. Por eso, por eso empecé en las redes sociales. ¿Cuál fue tu video más viral entonces? El primero que se me hizo viral fue uno que hablaba sobre los empaques. Ya ves que son los empaques de las botanas, vienen bien infladotes, ¿no? Sí. Entonces, explica, o explico yo en ese video por qué vienen así tan inflados, qué es lo que tienen adentro y la razón de ser. Ajá. A la gente le gustó mucho ese video y dije, bueno, vamos a hablar sobre alimentos. Porque yo hablaba de los virus, tratando de combatir la desinformación de esa época, de los virus, de las vacunas, de la bioquímica, pero muy elemental. Hablaba de los bochos, me gustan mucho los bochos, también subí uno de, uno de 50 de bochos. Yo tengo, yo tengo la ficha tuya que te encantan y te fascinan los bochos, ¿no? Sí, sí. Están más allá de nuestras fronteras en México, los bochos son los que traguen, sobre todo el modelo sobre el Beatles, ¿no? Que si no me equivoco, ¿cuándo fue el último, la última edición de Bocho en 2000, en el año 2000? 2004, debe haber sido más o menos. 2004. Ajá, sí, más o menos por ahí. Exacto. Ok, perdón, te interrumpí. Entonces, este, te digo, el primero que se me hizo viral fue el de los alimentos, así como muchas, muchas vistas, el de los empaques, y dije, bueno, pues vamos a seguir hablando de alimentos, y sobre todo porque ahí mismo preguntaba mucho a la gente, oye, ¿y esto por qué es así? ¿y esto por qué es así? ¿y cómo se hace esto? ¿y cómo se hace esto? Ya, a partir de ahí, la misma gente me ha dado temas para hablar, ellos son los que proponen los temas, dependo mucho de sus preguntas porque ellos son los que me dicen, oye, ¿y cómo? Y ya, de ahí voy creando mi contenido. Genial, hace un momentito ya les puse un video a la hora de la presentación, pero ¿qué les parece? Si vemos otro video, vamos a ver otro video de Rafa que están en TikTok. ¿Volver aguacate en periódico para que madure, funciona? El aguacate, el mango, el plátano, la manzana, pertenecen a un grupo de frutas que le llamamos climatéricas, significa que después de que las cortas de su árbol, siguen madurando, esas frutas mientras van madurando, producen un gas llamado etileno, y ese gas ayuda a que las frutas produzcan las enzimas que le ayudan a madurar, las enzimas. Si la fruta está expuesta a mucho etileno, produce muchas herramientas y madura más rápido. Cuando envuelves la fruta en papel periódico o en una bolsa de papel, el etileno se va acumulando dentro de la bolsa, además de que el papel le ayuda a mantener una temperatura adecuada para que madure más rápido. Y si por ejemplo, envuelves el aguacate que no está maduro con uno que ya está maduro, el maduro le va a compartir el etileno al que no está maduro y va a madurar más rápido. Lo mismo pasa con manzanas, plátanos y mangos. Ahora si lo partes y no quieres que se haga oscuro, envuelvelo en un papel film, en una bolsa, en un recipiente de vidrio con tapadera, las gotas de limón y el que no tenga tanto oxígeno, ayudan a que no se oxide y que no se ponga de ese color. Entonces, bueno, es muy interesante este tema porque pues a final de cuentas te vuelves famoso, si lo podemos decir así, y lo que me llama la atención es que la gente te empieza a preguntar cosas. La gente te pregunta de la vida cotidiana, de nuestros alimentos, de nuestro consumo, de los productos, y tú te das tiempo para responderles, pero de una manera como muy fundada. Oye, yo he visto que citas artículos científicos, buscas la información de una fuente realmente confiable y seria para dar estos elementos. ¿A qué hora te das tiempo para hacer esto? ¿Y cuándo empezó además la onda de responderle a la gente? Bueno, empezó con el video ese de las empaques y sobre todo porque estaba buscando yo que le gustaba a la gente, ¿no? O sea, había que tener contenido para el público. Entonces, pues simplemente fui por ahí, por el caminito de responderles. ¿A qué hora lo hago? Generalmente me programo de 8 a 10. Ah, mira, tu termo y mi taza. Aquí está, aquí está. A ver, déjame, déjame ponerlo porque aquí estaba en la pantalla, mira. El consejo de ciencia. Yo ya estuve en Durango y tuve, tuve la fortuna, si no me equivoco, fue este año o el año pasado. El año pasado. Quería un curso online en Zoom para Durango y tú estuviste entre los asistentes y dije, ah, qué padre, qué maravilla. Pero sí, cuando estuve en Durango físicamente también me dieron mi termo. Está del consejo de la ciencia. ¿Qué tal, eh? Genial. Y este, generalmente el programa de 8 a 10 de la noche a esa hora es mi espacio para crear este contenido. Aunque de todos modos los artículos los voy leyendo durante el día. Si se escucha curioso, ahora sí que en el baño me aviento unos articulitos para poder ganar el tiempo en la noche. Sí, 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 sí. Es que, es que además TikTok es una intensidad muy fuerte. Yo abrí mi canal de TikTok, lo tengo ahí, pero ya tiene rato que no publico videos porque la verdad es que la exigencia de TikTok es tremendo. Sí, es uno diario mínimo. Me cuesta cierto trabajo hacer un video de YouTube a la semana. Ahorita estoy tratando de hacer dos videos a la semana, ahora hacer un TikTok diario para mí era tremendo. Gente como tú, ¿cuántos TikToks estás publicando al día? Porque es impresionante. Procuro hacer dos diarios. Dos diarios. A mínimo uno, pero sí procuro hacer dos diarios. Sí, no inventes. He visto gente que hace dos, que hace hasta cinco TikToks al día. Dije, no, no puede ser. Hay un cuate que está haciendo comedia que es genial, español, Nachter, a lo mejor lo conoces bien. Nachter, tengo entendido que él hace cinco TikToks. Está cañón, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo no le agarro al tren del TikTok, intento hacerlo y de pronto dejo. Ahorita estoy en un lapsus así grande que no lo hago. Pero bueno, es impresionante. A veces te he visto con pantalla verde. ¿La pantalla verde está en tu casa o está en la universidad o en dónde está? Aquí en mi casa, han dicho, aquí se alcanza a ver. Ah, aquí está. Ah, ok, estás con pantalla verde ahorita. No, este, bueno, este es... Ah, ya la vi, ya la vi. Es por tu iluminación. Sí, mi cuarto tiene buena acústica y por eso lo hago aquí. Pero sí, por ese lado. Aquí, esta es la pantalla verde. Lo que pasa es que por tu iluminación se ve como azul, no sé cómo se ve. Pero esta es la pantalla verde donde grabo. Sí. Y esto es mi cuarto, aquí es mi pila de la cama, donde recargo baterías. Genial, genial. Y para, para, a ver, para los que quieren hacer TikTok o están haciendo TikTok, ¿qué utilizas para realizarlos? ¿Qué equipo tienes? Un iPhone, un teléfono, es un iPhone, este, con lo que grabo, aquí está al ladito. Ajá. Con eso grabo todo. El software que utilizo, antes este, le metí mucho, como que mucha tecnología, no sé cómo decirlo, mucha producción. Sí. Y después me di cuenta que en realidad tenía que ser más sencillo. Claro. Porque antes este, grababa el video con el iPhone, lo pasaba aquí a la computadora, lo editaba con Premiere, a veces hasta con After Effects. Ok. Y ya lo subía. Pero ahora no, no, este, con el puro teléfono, este, y con una aplicación que se llama CapCut. Ajá. Con eso hago todo. Es rápido. Esa aplicación es una maravilla. Yo estaba utilizando antes Skyn Master, que además es un muy buen software para editar también, pero se paga, creo que eran como 400, 600 pesos al año. Este, pero bueno, CapCut, tengo entendido que es un software que también lo creó TikTok o se asoció con TikTok y es gratuito, tiene unos recursos bien padres. Yo también estoy editando en CapCut cuando no puedo editar aquí en el estudio, aquí en esta pared, también bajo, bajo mi pantalla verde y grabo en Final Cut y todo el asunto, digo, edito en Final Cut, pero cuando no tengo chance, pues aquí saco el iPad y este, y con CapCut, ¿no? Es una maravilla. Entonces con eso lo haces, pero si oye bien tu audio o utilizas el audio del propio teléfono. No, no. Para el audio, bueno, tengo varios micrófonos, tengo por acá un, es un, es un Mahó, es una marca china. Ajá. La recono, la escuché por ahí en YouTube, no recuerdo cómo se llama el, creo, es un streamer, pero no recuerdo su nombre. Ok. Y compré una consolita, pero esta consolita la traigo como por juego, porque traía ahí efectos de sonido y todo eso. Ajá. Pero el micrófono de batalla es este. Ya. Ah, está padrísimo, sí, claro. Es un Shure, es un Shure, no recuerdo el modelo, es un MD. Muy buenísimos esos. No recuerdo exactamente el modelo, pero es un Shure, es el que le doy carrilla, es el que pongo para los vídeos en, como traigo la interfaz para conectarlo luego al iPhone, con lo que grabo, y traigo también por ahí un lavalier, este, que es un Rode, me parece. Ok. Ese lo traigo para todos lados, está ahí en la mochila, porque a veces me lo llevo para la escuela, para, a veces grabo ahí arriba del carro, cuando se me ocurre una ideal, entonces por eso lo traigo para todos lados. La marca consentida de los creadores de contenidos, ¿no? Rode, que son estos micrófonos, claro. Pero estaba baratito, no estaba muy caro. Con eso es con lo que te hago casi todo el trabajo. Estás haciendo todo. Lo importante, y como lo hemos dicho muchas veces, no es tanto que tengas la super cámara profesional o el micrófono carísimo, sino la calidad de los contenidos, que ahí es donde está la clave para muchos, algunos que quieren crecer y dicen, bueno, mi perfil o mi página o lo que estoy haciendo no crece, no sale adelante. Yo les he dicho muchas veces es que aquí el protagonista debe ser tu contenido, no necesariamente tú. Pero sí es importante, para mi gusto, siempre les he recomendado que sí hay que dar un poco la cara, porque cuando das la cara te conviertes en un personaje confiable. Y Rafa, tú eres un referente ya, sobre todo en tecnología, en alimentos, te has convertido en un referente y has logrado lo que dijiste hace rato y que no han logrado otros divulgadores de la ciencia es aterrizar el conocimiento científico a la vida cotidiana. Creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, por aquí vimos uno de los aguacates, si se maduran más, si los envolvemos con periódico, no. O sea, es la vida cotidiana, pero a final de cuentas toda la vida cotidiana transcurre a partir de un conocimiento científico. Los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, de hecho, un hermoso atardecer o que quede un poquito, se empañe el vidrio de nuestro automóvil, todo eso tiene que ver con ciencia. Y creo que muchos divulgadores se han perdido en el tecnicismo y lo voy a decir, porque lo voy a decir yo, un poco en el asunto este de la persona, del personaje, ¿no? Ser un poquito vanidosos en este rollo y se han perdido de entregar la información cotidiana de la divulgación de la ciencia. Y eso lo estás haciendo tú, Rafa. Yo les digo que tengo algo de trampita, porque con los alimentos todos estamos relacionados. Entonces, es muy fácil, simplemente, si hacen algo como los aguacates, ¿no? Ya lo hacían y simplemente les explico por qué funciona. Entonces, por eso mi contenido es medio tramposón, porque todos estamos humanizados con él. Pues es que, fíjate que incluso hasta, como digo yo, hasta en la trampa hay que tenerle el chiste, porque si fuera fácil lo estarían haciendo muchos, ¿no? Tú recordarás incluso en el curso en el que estuviste por ahí que yo les decía a los divulgadores, a veces nos están faltando cosas porque en los medios y en las redes hay mucho pensamiento mágico y mucha información distorsionada y nos urge que los divulgadores vengan a decirnos esto no, esto es una patraña, que no te vendan esto. Recuerdo un video del que hablas sobre el gluten, por ejemplo, ¿no? El gluten fue creado hace poco. Escuché por ahí, me dijeron una frase de alguien que decía, si el componente del alimento o del producto de consumo, una crema, un shampoo, una pasta de dientes, si el componente no lo puedes pronunciar, es que es sumamente tóxico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, luego este, fíjate, luego pasa eso. Por ejemplo, con el glutamato monosódico, ¿no? Suena como si fuera, bueno, se escucha difícil, como si fuera algo artificial, pero no, es un producto natural, pero la gente lo sataniza mucho por el nombre raro. Glutamato monosódico, que además, aparentemente lo usan para que sea más rica la comida, ¿no? Sí, es un potencializador del sabor, pero lo producen de manera natural, este, los tomates, por ejemplo, todos los tomates tienen glutamato monosódico, este, se produce por la fermentación, me parece, con algunas algas, así como lo producen de manera industrial, no recuerdo exactamente el proceso, pero es un producto natural y la gente le tiene mucho miedo por el nombre raro y, por ejemplo, la sal, que todo, no, sal, 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 lo que es hoy a lo mejor estamos muy familiarizados con el nombre, este, este sí nos hace más daño que el glutamato monosódico y la gente le tiene más miedo al glutamato que a la sal. Exacto. Entonces, digamos que el glutamato monosódico no tendría tanta bronca si lo llegamos a utilizar en alimentos y cosas así. No, tendrías que consumir unas cantidades muy, muy, muy grandes para que te haga daño, cuando tienes que, un humano no, sería casi imposible comer. Si hay, van a decir, es que yo vi estudios que dicen que causa cáncer, ese es el problema cuando gente que no está tan familiar con la ciencia y lee artículos científicos. es cierto, hay estudios que dicen que el glutamato monosódico causa problemas de cáncer, pero lo que se hace es que en células, en células, en cajas PET y condiciones de laboratorio ponen cantidades muy altas de esos compuestos como el glutamato para provocar cáncer de manera forzosa y ver bajo qué condiciones produce cáncer. Y hoy ya se sale el artículo que dice el glutamato monosódico en estas concentraciones y bajo esas condiciones produce cáncer. Alguien por ahí dice el glutamato produce cáncer. Claro. Y esos estudios precisamente se hacen por eso, para ver cuáles son las dosis que el humano puede consumir sin que nos haga daño y luego todavía se reducen mucho más las dosis para que sean autorizadas por las organizaciones que controlan los alimentos y todo ese rollo. Como decían las abuelitas, ¿no? El veneno está en la dosis. Exactamente. Entonces, ese es el tema. Ahorita estoy pensando, perdón Rafa, pero yo estoy volando por otro lado, me quedé con el cloruro de sodio que es nuestra sal común. ¿Cómo le llamaríamos científicamente al cloruro, a la sal del Himalaya? Cloruro de sodio de alta altitud, de gran altura. ¿Cómo le llamamos? Porque es maravilloso el cloruro, la sal del Himalaya nos la venden como una sal con una, este, de millones de años y no sé qué, pero caduca en octubre, ¿no? Sí, suele pasar. ¿Qué onda con esos productos? La sal del Himalaya es 99, creo que es 99, 98% de cloruro de sodio. Sal común. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tiene un poquito de potasio, un poquito de magnesio, me parece. Algunas sales que son de colores y por eso se ve rosa, pero es sal común. Podría funcionar para presidentes que tienen problemas renales, podría funcionar porque da un poquito más de sabor. Entonces le tiene que poner un poquito menos de sal. Le pones menos. Pero así una, que sea algo así como que es totalmente la panacea, pues no. Yo estaba preocupado porque yo dije, un día en el futuro un alpinista va a llegar y va a decir, ¿y esta llanura y esta planície qué es? No, era el Himalaya pero cuando la acabamos con la sal, pues ya no hay nada, no hay nada. Sí, porque de pronto hay productos que se vuelven de moda porque te los venden como más saludables, mejores, más naturales, porque dicen también es que este producto es natural. Alguien me decía, yo procuro no consumir químicos y le digo, bueno, ¿qué crees que yo estoy consumiendo un químico aquí, ¿no? De dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. O sea, entonces, nos volvemos en este rollo de pues es que es un producto natural, no hace daño. La amapola es natural, la marihuana es natural, ya veríamos, ¿no? Entonces, qué bueno, enhorabuena y nos da una brisa de frescura, informaciones como la que tú nos compartes. ¿Cómo te está yendo con la gente en este sentido? O sea, ¿sientes que estás aportando a la salud, a la mejor percepción de las personas? Sí, y es que es un reto bien grande que tiene ahorita la industria de los alimentos. Sí, sí es cierto que se fueron, ahora sí que se ponen por ahí, se fueron listos al principio cuando empezó todo esto de la industria de los alimentos y abusaron de muchas cosas como ser productos basados completamente en azúcares, por ejemplo, ¿no? Que no te aportan nada. Pero ahora está cambiando las cosas y una muestra son los sellos de la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? Que ya todavía tienen que alimentos son un poco mejor opción que otros y así. Entonces, pero muchas cosas que hablan de los alimentos no son ciertas, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué es por modas como lo acabas de mencionar, ¿no? Agarran un alimento y dicen que es el alma del diablo, por ejemplo, con los enlatados. Los enlatados son productos que no tienen conservadores y la gente al contrario piensa que tienen muchos productos químicos cuando no. Es un alimento que simplemente se le mató en todos los microorganismos que pudiera tener para que no haya que leche de perder y se encerraron al vacío para que no entren más microorganismos y que no entre oxígeno que lo haga, que sí, que se haga agrio, que se haya perder. Entonces, este, es un buen proceso, un proceso muy noble porque permite conservar los alimentos durante muchísimo tiempo sin ser conservadores. Los alimentos congelados, por ejemplo, las verduras congeladas también son muy buena opción porque simplemente se cosecha el alimento, se le da un tratamiento térmico para inactivar las enzimas que también nos echan a perder y se congelar, bueno, se cosecha, se lava, se inactiva las enzimas y se congela y prácticamente a la hora ya tienes un alimento congelado que conserva bien sus nutrientes tal y como se dio casi de ahí del campo. Entonces, no todos los productos alimentarios son malos, pero por culpa de algunos productos que no deberían de existir según yo, pero pues ahí están, así que pagan justos por pecadores. Y lamentablemente volvemos al tema de la dosis, yo recuerdo el caso de una persona, lo viví muy de cerca, que acabó en el hospital y no sabíamos muy bien por qué, el potasio hasta abajo, la sales hasta abajo y dijimos, ¿qué pasa? Cuando el doctor le pregunta ¿cómo es este tipo de alimentos? Pues no, este tipo de procesados pues no, el agua, ¿cómo te va con el agua? Pues tomo 6 litros diarios de agua, o sea, fíjate, fíjate el tema, ¿no? O sea, nos han dicho es que tomar agua es saludable, pues si 6 litros diarios de agua te va a desmineralizar el organismo este cañón. Yo te, yo te voy a hablar ahora como comunicólogo que es mi formación y te puedo decir al respecto está muy estudiado el tema del rumor y por qué la gente de pronto prefiere la fantasía y el pensamiento mágico a los hechos reales y muchas conclusiones dicen que el rumor gusta son más si tiene un poco este tono conspiranoico este las organizaciones mundiales que nos quieren controlar y todo este tipo de cosas entre más parecido a la teoría de la conspiración tiene el conocimiento o esta idea que te están difundiendo es más fascinante porque tiene un halo de misterio de información privilegiada esto es lo que no quieren la industria que tú sepas pero yo te lo voy a revelar es padre es interesante este tipo de cosas y la gente le fascina más cuando a veces le dices no pues el hecho es este por ejemplo la sal del Himalaya es sal común y tiene un poquito de otros minerales pues no suena tan padre es hasta como medio en cambio el Himalaya la mística casi casi los monjes budistas le avientan vibras a esa sal para que llegue cargada de no sé qué energías ok me gusta más la gente siente más fascinación por una teoría de la conspiración que de la realidad ¿no? entonces esa es la razón por la que a veces gana mucho el pensamiento mágico en las personas sí bueno yo no estudié nada de eso este como que aprendí un poquito pues porque soy aficionado y porque me gusta ¿no? y porque me he dado cuenta que es lo que le gusta a la gente entonces en ocasiones yo utilizo esas herramientas para ganarme la atención del público por ejemplo mi perfil de Facebook la descripción de mi perfil de Facebook dicen ¿quieres conocer los secretos de la industria alimentaria? pero obviamente yo te lo voy a decir con ciencia por detrás y no con teorías conspiranoicas pero es la manera en como los enganchas porque sí algo que hay que reconocerles a esos señores es que nos llevan de calle de los científicos en cuanto a comunicación sí y en gran parte porque muchos de eso de eso viven que tienen que vender un producto y por eso lo utilizan y son más ruidosos además pues sí y nos falta hacer ruidosos a los científicos también para poder ganar todos los especios que tienen ellos en la televisión por ejemplo con cosas como los horóscopos ese espacio lo debería estar ocupando un científico explicando cosas reales entonces hay que ser igual de ruidosos que ellos aunque no nos guste y ese es el miedo que tenemos los científicos claro y además nos surge Rafa porque de veras están ocurriendo cosas con la pandemia bueno el tema de que si el virus fue inventado en laboratorios para la población y además coincide mucho con la película Inferno de Dan Brown ¿no? Tom Hanks y hay una conspiración para reducir a la mitad la población porque ya no hay recursos ya no tenemos agua ya no hay vegetales todo esto suena interesante que si la vacuna trae este microchips para controlarnos mediante la tecnología 5G la verdad es que hace mucho ruido todo este rollo nos están controlando esta situación de que hay como una élite así muy oscura que nos quiere controlar de algunas maneras quiere ganarnos nuestros pensamientos yo siempre he dicho el día que me inserten un chip y vean mis hábitos y mis pensamientos puede ser bastante aburrido la verdad y en otras ocasiones se van a escandalizar porque soy medio mal pensado pero nada que tenga que ver una corporación internacional que le interese por lo que piensa Emilio Pineda o sea como que que aburrido pero suena muy interesante mira yo te voy a platicar una anécdota muy rápida que ocurrió también en un congreso en Querétaro me invitaron con divulgadores de la ciencia y antes de que empezara una mesa de debate en la que iba yo a participar había un divulgador me parece que era un físico y hablábamos de muchas cosas y él decía es que ahora todo tiene que ser entretenimiento ve antes de empezar esto nos ponen música en el auditorio para qué para distraernos queremos entretenernos todo el tiempo decía y en fin seguíamos hablando de muchas cosas y alguien dice oigan les voy a recomendar este libro este libro es muy interesante y alguien sacó una pluma y dice ay déjame anotar el título entonces empezó a anotar yo no traía donde anotar porque había dejado mi mochila en la mesa de debate sabes que agarré saqué el teléfono el libro le tomé la foto y esta persona que estaba en el tema del entretenimiento me hizo una cara no sé qué hice o sea se sintió ofendidísimo le dije pues es la tecnología hay que aprovecharla ¿qué piensas tú? ya me lo estabas diciendo pero ¿qué piensas tú de esta gamificación si me permiten el barbarismo o esta ludificación de volver entretenido el conocimiento científico que algunos dicen es que debería ser seriesísimo ¿qué opinas de esto? a mucha gente no sé por qué a los científicos les da mucho miedo y digo a los científicos porque conozco por mi campo de trabajo conozco a muchos y les da mucho miedo que no los tomen en serio pues y piensan que haciendo divulgación se les van a caer los títulos o no sé y muchas veces no hacen por feo ni por sangrones simplemente así es como ya tienen estructurada la mente como se formaron pues no es la cosa pero por ejemplo cuando a mí me preguntan que quién me inspiró para hacer algo de divulgación científica como que mucha gente piensa que voy a contestar cosas como no sé Luis Pasteu pues no sé grandes científicos fue Big Man Big Man no sé si claro sí cómo no cómo no y por qué me gustaba Big Man porque yo estaba chavito y me entretenía me entretenía entonces por eso yo hago divulgación yo si no me cuenta y hasta ahora me está cayendo el 20 es como un año me cayó el 20 que en realidad yo siempre se hago divulgación porque yo daba las clases como me hubiera gustado que me enseñaran y como me gusta que me enseñen pues siendo divertido a lo mejor soy chavo rojo a lo mejor pienso como los muchachos pero este es lo mejor perdóname pero son los mejores maestros los maestros que consideran yo no aprendí así pero me hubiera gustado que así me enseñaran pues yo voy a hacer yo voy a enseñar de esta manera y es que me acuerdo mucho de los maestros que te mencionaba hace rato este del CBT que se enfocaban más en como que conmigo reprueban muchos y entre más reprueban soy mejor maestro y pues no no estamos no estamos ahí con el miedo y con torturándose para en lugar de disfrutar el estudio torturándose y ahí para perder toda la memoria pasar claro entonces no mejor es lo mejor es explicar para qué funcionan las cosas cuando te explican para qué funcionan las matemáticas es bien fácil entender las matemáticas pero ya cuando las aplicas cuando ves que algo sirve o sea y bueno por lo menos así es como a mí me sirve aprender estudiar para aprender este ver que que si hago no sé que las derivadas puedo calcular este cómo va cambiando algo este la velocidad de un coche no sé este bueno en el caso cómo van creciendo los microorganismos con respecto al tiempo y cositas así y así sirven y son hasta divertidas son como adivinanzas pero no sé yo tengo el caso de dos amigos geniales matemáticos uno de ellos era el guitarrista de nuestro grupo de rock cuando hace muchos años este no nos iba muy bien en las tocadas organizábamos tocadas pagadas no nos iba tan bien no ganábamos dinero de eso pero era chistoso porque él sacaba un cálculo matricial para porque teníamos una especie de manager que medio nos transaba y nos armaba y él decía no yo calculo que va a venir como tanta gente entonces él sacaba el cálculo matricial y decía si él dice que va a venir tantas personas basado en la zona en la que vamos a ir a tocar yo considero que va a entrar tantas personas y era de verdad era muy muy preciso realmente veíamos muchas mesas vacías porque no hacía buena difusión uno y tengo el caso de otro amigo matemático que bueno nos gana a todos en el domino y no hay manera son de los cuates que te dicen ya saca tal pieza tú tienes tal ficha tú tienes tal tal y yo hasta la fecha trato de de hacer el truco y no me sale así muy interesante alguna vez tu abuelita te hizo la lincha con un huevo y seguramente te dijo que entre más se diera esa tela blanca tenías más mal de ojo pues resulta que no esa cosa blanca es ovoalbumina que es la proteína principal de la clara del huevo es su rubla en agua por eso en cuanto entra en contacto con ella empieza a extenderse y si a eso le unamos que mucha gente le echa un poco de sal al agua donde se pone el remedio mágico pues tenemos que la proteína empieza a desdoblarse provocando que se formen esos hilos están largos entonces eso que se ve no es más que proteína que se está disolviendo en agua te quiero preguntar porque vamos ya como redondeando nuestra plática Rafa te quiero preguntar el por qué y el para qué o sea yo puedo pensar los científicos pues si están involucrados con el conocimiento con la ciencia pero por qué necesitamos como sociedad aquellos que no estudiamos estudiamos una carrera científica que no estamos involucrados con la ciencia que inevitablemente y esa es el gran la gran sorpresa que se llevan todos así hayan estudiado filosofía un día van a tener que meterse con matemáticas por ejemplo pero por qué y para qué necesitamos en México como sociedad acercarnos al conocimiento científico pues este la ciencia lo que te va diciendo es cómo funciona el mundo y para empezar así de lo más básico cuando te entiendes por qué cómo funcionan las cosas eres hasta más feliz por ahí dicen este hay una relación hasta los Timpsons sale y hay memes de eso de que entre más sepa una persona más inteligente es una persona como que más infelices yo pienso que no cuando de veras te das cuenta que estamos aquí por toda la cómo se fue dando la evolución cómo el sol le emana la energía a la tierra y cómo la tierra la retiene por medio de las plantas y cómo después nosotros nos comimos las plantas para o sea cuando te das cuenta de todo eso disfrutas más la vida por lo menos desde mi punto de vista eso es como sería lo más básico y lo otro porque necesitamos avanzar como país y eso es una crítica por ejemplo para mi sistema tecnológico para Tecnológico Nacional de México no sé por qué tenemos la idea de que los estudiantes son como mano de obra nos enseñan nos enseñan como para nos capacitan nos enseñan como para ser empleados de una empresa operarios de máquinas ¿no? y te dicen como que cuando estás en licenciatura sobre todo te dicen mucho como que el exitoso es el que luego luego se coloca a trabajar ¿sí? cuando en realidad este médico tiene los cerebros el talento para hacer este para crear su propia maquinaria para dejar de ser un país que es este maquilador y crear su propia tecnología y crear su propia industria este yo soy un mundo capitalista y el capitalismo te obliga a generar riqueza entonces México tiene todos los talentos para poder generar riqueza y de ahí poder ayudar a los demás y cómo se hace eso por medio de la inversión de invertir en ciencia pero muchas veces como que nos conformamos en nada más aprender lo técnico y del técnico a no sé a la chamba a ganarte una plaza a ganarte la quincena y listo ¿no? así es así es y no creamos en lugar de ese conocimiento y todo eso que se invierte en las escuelas usarlo para crear simplemente como que vendemos nuestro a mano de obra y queremos vivir bien con eso y pues se podrían generar más mejoras de nuestra calidad de vida como país si invertiríamos más en ciencia y si todo el mundo conociera cómo funciona la ciencia aunque no sean expertos todas las proyecciones son muy muy valiosas no todo siempre porque pues no todo recién hay que gustar claro pero el hecho que estén bien informados de cómo funcionan las cosas nos evitaría muchos problemas como los que tenemos ahorita con los antivacunas por ejemplo efectivamente y además creo que nos tomarían menos el pelo ¿no? pues sí 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 o todo lo que se dice de las telecomunicaciones que también nos van a controlar o exigiríamos contenidos de mejor calidad en la televisión o no nos venderían los productos como mágicos y todo eso que nos venden que muchas veces es un fraude se pierde mucho dinero también por ignorar cosas recuerdo que Carl Sagan decía si nos involucrábamos más con la historia de la ciencia y la naturaleza ahí tenemos historias tan maravillosas tan fantásticas y tan reales que no necesitaríamos a los fantasmas o los extraterrestres sí o a la magia eso lo decía Carl Sagan o sea es entender el por qué nos da fiebre cuando tenemos y somos víctimas de una infección simple y sencillamente porque el calor en el cuerpo hace que las bacterias en este caso se reproduzcan con más lentitud y así las defensas puedan atacarlas mejor o sea hay unas historias dentro de la ciencia que son realmente geniales y tal vez los niños los adolescentes podrían involucrarse y maravillarse con eso pero tenemos que memorizar números tenemos que memorizar fórmulas porque el examen viene bien difícil si no logramos tantos puntos vamos a reprobar no creo que estamos mal dirigidos en este tema de la enseñanza de la ciencia pues sí y eso pasa en todos los países bueno en muchos países precisamente por eso que pensamos que todo tiene que ser difícil para que sea como que bien compensado no sé claro pero pues no lo que decías tú yo sí tuve maestros que decían pues conmigo reprueban muchos y a ver ustedes sobreviven a la masacre no como un tema de orgullo oye este puro derramamiento de ceros en los exámenes no este era terrible entonces no tal vez tenemos que cambiar esta mentalidad hacia hacia ese punto Rafa tú aportas no me gusta la expresión tu granito de arena porque muchas veces son granotes de arena o toneladas de arena de conocimiento y la verdad un esfuerzo muy generoso porque te quiero preguntar esta parte que es necesaria TikTok no te paga es una red que no paga no no paga este pero pues lo hace luego por diversión exacto cuál es tu pago cuál es tu recompensa este pues sí este el cariño de la gente ahorita que me dices el cariño de la gente porque y haya afortunadamente bueno no afortunadamente porque no lo busqué así pero más bien me da gusto este es el concepto me da gusto que en la calle ya me reconoce la gente y se ve que me suena con mucho cariño claro entonces más que nada que la gente te reconozca con cariño está está muy padre se siente chido ese ese pues ese ese cobijamiento de la de la raza vas a vas a el día en que seas millonario Rafa bueno no no tienes de hablar cuando eso pase pero vas a tener una colección de Volkswagen de bochos de bochos con que arregle el mío ahí lo tengo paradito porque ahorita no hay porque ya sale caro arreglarlos entonces ahí lo tengo paradito porque no hay piezas no pues originales no si se pueden arreglar con otras piezas de buena calidad como la SEMP y todas esas pero este ya no es como antes si entonces ahora y aparte como ya me tengo que mover más y o sea prefieres invertir en un carro nuevo para poder que como me muevo mucho entre Santiago Pazquero y Durango pues pues ahorita está pausado ahí el bochito claro aquí en la Ciudad de México te hago un comentario muy rápido tengo un amigo tenía porque lamentablemente falleció y la semana pasada un muy cercano amigo y él tenía su sus bochos tenía sus tres bochos y uno sesenta y tantos era una joya estaba bien bonito pero si decía que tener un auto de colección es bastante difícil además de caro porque consíguete la pieza y consíguetela en buen estado y si no viene en buen estado hay que restaurarla y hay que darle la pieza de gato para que quede bonito pero pues el bocho es un diseño clásico es icónico este además con toda su historia dentro de la segunda guerra mundial sí es todo un tema el bocho y que padre no imaginé que te gustaran tanto sí me gustan mucho me gustan mucho los bochitos ya tengo desde el 98 con ese carrito ajá ¿y qué modelo es? 89 89 ya interesante mi hermana tenía un 75 un bocho rojo 75 aquí en la Ciudad de México luego había juegos de a ver cuántos bochos amarillos y ahora ya hay menos pero así es oye Rafa qué padre qué plática tan disfrutable he tenido contigo ya vamos a despedirnos pero quiero preguntarte si hay algo que quieras decir a la comunidad comunicreativa aquí tú sabes que hablamos de política de historia de comunicación de desarrollo personal nos vamos más por esa parte así que el tener un científico es una gran oportunidad ¿qué mensaje nos dejarías? ¿qué reflexión final nos dejarías a toda la comunidad comunicreativa? no pues es parte de lo que estábamos hablando y lo digo muy seguido a los estudiantes sobre todo que no se tomen tan en serio la escuela sí es cierto que vale la pena echarle ganas sacar buenas calificaciones es valioso pero así como cumplen en los laboratorios y en las escuelas también es importante que se vayan de Pachanga los fines de semana este hacer amigos es lo más valioso que pueden hacer más que los 10 y todo eso hacer amigos este es una experiencia muy padre de la universidad disfrútenla este no se claven tanto sean buenos pero no se claven tanto sean responsables si se van un domingo de Pachanga lleguen crudos al siguiente día de la escuela pero lleguen y echenle ganas porque por ejemplo este yo terminé mi doctorado y todo pero por un un pitazo como dicen por aquí un pitazo un aviso que me dio una amiga este supe que había una vacante que era tecnológico vine presenté mi examen y me quedé y luego ellos me llevan un hospedaje mientras buscaba casa y todo eso entonces este si es cierto por mis calificaciones y porque le eché ganas este me contrataron pero si no fuera por mis amigos yo jamás no hubiera enterado que había trabajo en el tecnológico cuando mencioné eso también ahí en la escuela una compañera también me dijo que cuando ya llegó el tecnológico también una amiga de ella en ese entonces cuando ya entró no había internet y lo que hizo la amiga fue sacarle una fotocopia a un periódico y me dijo mira tú eres bioquímica están convirtiendo bioquímicos en el terreno de Santiago y igual por eso llegó al tecnológico y por qué porque hace uno buenos amigos en la escuela entonces disfruten de la vida no se acaben tanto con un solo tema olvídense o traten de dar la vuelta de la rutina porque la rutina cansa mucho y pues eso más que nada disfruten de todo tanto de la escuela como de la diversión así es Rafa oye tengo un fondo musical muy sentimental espero que no se esté oyendo mucho pero es que son músicos de la calle no creas que le puse música pero me quedo con esto me gusta mucho porque sí que no se nos olvide que somos seres integrales y también la parte social la parte emocional nuestra salud mental por favor gente que es excelente en sus disciplinas tienen serios problemas emocionales serios problemas mentales y esto nos lleva a un estadio muy desafortunado para estas personas y para quienes los rodea y como digo yo siempre si conocemos algo seamos generosos con el conocimiento y compartámoslo nuevamente cito a Carl Sagan decía él saber algo y no compartirlo es una perversidad entonces a mí me gusta esta idea que lo que tú haces Rafa y te lo agradezco de corazón porque también yo he encontrado muy buena información útil para mí para casa para la familia en tus videos entonces enhorabuena Rafa gracias por lo que haces te deseo el mejor de los éxitos y bueno antes de cerrar se me olvidaba este punto estás en una labor estás recolectando alimentos cuéntanos rápidamente de esto porque si los comunicreativos quieren apoyar de alguna manera vamos a ver cómo participamos estás en una causa si este precisamente una fecha muy muy importante para todos que nos dediquemos a los alimentos pero que casi no se le da visibilidad este es el día mundial de la alimentación que es el 16 de octubre el principal motivo ahora ya lo metieron también este algo muy importante que es la que es la nutrición pero el principal motivo por el que se fundó este día o por el que se empezó a conmemorar este día por parte de la ONU y de la FAO es este hacer visible de que la la distribución de los alimentos no era adecuada y que aunque hayan alimentos este suficientes para todo el mundo no los distribuimos de la manera correcta y por lo mismo hay mucha gente que padece de hambre entonces este hace hace un año hace un año por ahí me salió un producto malo de unas de una botana y se me ocurrió hacer un tiktok diciendo por qué podía haber salido malo las condiciones con las que fue elaborada y la gente etiquetó a la empresa que estaba yo ahí mencionando el empaque y la empresa se comunicó conmigo y dije bueno si funcionó como una queja por qué no lo utilicemos para algo bueno lo que estamos haciendo es convocar a las empresas para que nos donen alimentos y el día 16 de octubre repartir alimentos este aquí en las colonias de Durango en Durango porque es donde yo vivo y porque yo me puedo hacer cargo de lo que nos donen si me quieren apoyar lo más fácil del mundo es que vayan a mi a mi a mi tiktok a mi instagram facebook y que yo voy a convocar casi a diario una empresa y ustedes solo es cuestión de que etiqueten ahí a la empresa para que para que me dieran hasta ahorita llegamos 5 de 5 ya nos van a donar aceite nos van a donar pasta nos van a donar este latas no me han dicho si de chiles o de verduras no sé latas este nos van a donar atún y que más tengo por ahí ya seguro bueno una compañía de un supermercado que nos van a donar un poquito de todo ah bueno es la moderna es este nutrioli es este la costeña eh como se llama pinza pero como se llama batón de olores ajá este y hb sala fina también o sala fina también sí y hoy vamos a etiquetar tenemos el video pero vamos a etiquetar a Lala a ver como nos va genial pues que también le entren que le entre Lala oye Rafa pues muchísimas gracias también te deseo mucho éxito en esta causa porque es por hacia un fin muy noble llevar alimento a quienes menos lo tienen Rafa de verdad muchas gracias vamos a seguirte eh de cerca tiktok acuérdense Rafa Carvajal y por lo pronto yo te agradezco muchísimo este espacio y esta charla contigo lo agradecido soy yo muchas gracias por invitarme gracias Rafa y bueno pues nos vamos comunicreativos espero que les haya gustado esta charla vamos a seguir teniendo este tipo de entrevistas así que por lo pronto pues aquí eh terminamos esta plática recuerden que nos vemos todos los jueves y en otros días con videos nuevos aquí en Comunicreando yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando pásenla bien hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!